¿A quién no le gusta el aguacate? Seguimos en vivo, 7 con 44 minutos de la noche. Este miércoles se la estamos pasando genial. Esperemos que también nos acompañen con toda esta emoción y todas estas noticias del mundo del espectáculo. Llegó el momento de actualizarnos. Sí. Con nuestra sección Así suena Venezuela. Iniciamos con Gonzalo Díaz, a quien nos va a poner a bailar al mejor estilo de la salsa con su nuevo tema promocional. Vamos a escucharlo. Muchas gracias a toda la gente de Glovisión Espectáculos por la invitación. Gracias a todo el canal Glovisión por permitirme estar aquí en sus cámaras para anunciar el lanzamiento como solista de Gonzalo Díaz y el 212 Master Sound. Bueno, traemos, en primer lugar, traemos mucha salsa. Para los amantes de este género que tanto nos apasiona, pero sin embargo, el 212 Master Sound es una propuesta amplia donde podemos hacer colaboraciones con cualquier género, con cualquier artista que esté dispuesto. Nosotros, los salseros, yo particularmente pienso que los salseros tenemos que hacer colaboraciones para poder mantener vivo el género. Ahora vienes a mí, es una historia de amor de esas que no termina bien. No me ha pasado, no me ha pasado. Yo estoy felizmente casado, pero tenemos ese tema, Ahora vienes a mí, que trata, como te dije, de un hombre que le canta a una mujer con la que tiene muchísimos años y le dice Mi música está en todos los canales digitales, en Spotify, Deezer, iTunes, todos esos canales digitales están colgadas en mi música. Muy pronto estará el nuevo tema, Ahora vienes a mí. Me pueden seguir en mis redes sociales como Y continuamos con más propuestas musicales en Así Suena Venezuela. Te pregunto, ¿sabes atajar? Ay, Dios mío. ¿Sabes atajar? No, no, presenta al invitado. Lo que pasa es que la siguiente invitada, Rosana, la dulce voz, es ganadora del Mara Internacional y su tema se titula... Voy. Ay, no, 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 Dios mío. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rosana, la dulce voz, cantante y compositora. Ahorita estamos trabajando en un nuevo proyecto, un nuevo lanzamiento, se llama Horn Run, es mi nuevo tema promocional. Es un tema que también tiene un videoclip súper bonito, es una historia que te llena bastante adrenalina y que te invita a ver el béisbol. El video se llevó a cabo en Guarenas, bajo la dirección de Anthony Moncada, habla sobre cómo la gente conecta a través del béisbol, desde que somos pequeños hasta al más grande, que obviamente a cada uno, pues, le llena de energía y te llena bastante, pues, cada vez que la sacan de Horn Run, que es, mira, que no, que un hit, que doble play. A mí me encantó y grabar este video fue mágico, un día que jamás voy a olvidar y espero que les guste muchísimo. No para darle gracias a Dios, estoy trabajando muy duro en mis nuevos temas, en mis nuevos proyectos y venimos también con un nuevo álbum, se llama La Graduación y no se lo pueden perder. Quiero invitarlos a seguirme por mis redes sociales, arroba rosanamusicoficial o también pueden ingresar por mi página web, www.rosanamusicoficial.com No se lo pueden perder, La Graduación, Horn Run, próximamente. Y bótala de Horn Run, roba la base, vive el béisbol, con pasión, momento único. Mira, ya me aprendí el challenge. Bueno, tú estás hoy, bueno. On fire, porque ella quiere reggaetón, es el nuevo tema de Orlandoni que también les presentamos en nuestra sección Así Suena Venezuela. Hola, hola amigos de Noticias Globovisión Espectáculos, soy Gabriela de la Cruz y me encuentro, bueno, directamente desde Mérida, ahora está aquí en la ciudad capital, en Caracas, justamente en Globovisión, a Orlandoni, que nos viene a contar todo acerca de su nuevo EP y su nuevo tema, Ella Quiere Reggaetón. Cuéntanos todo, queremos saber todos los detalles. Sí, bueno, hola, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí. Ella Quiere Reggaetón es el último tema que sacamos, la semana pasada salió con su videoclip oficial y es el primer tema del EP que estamos sacando, que se llama Epicuro, que, bueno, narra del por qué considero que la sociedad actual no es hedonista y que buscamos satisfacer nuestros breves deseos por periodos de insatisfacción. ¡Guau! ¡Qué interesante, ¿no? Y que justamente pocos artistas se encargan de transmitir esto que quieres hacer. Cuéntame, ¿por qué justamente este nombre, Alepe? Bueno, resulta que la filosofía hedonista fue fundamentada por Epicuro, fue un filósofo griego. Y, bueno, todas estas ideas, la gente suele decir que la sociedad actual es hedonista, pero no lo es realmente, es una filosofía postmoderna, tiene que ver con la tristeza y muchas otras cosas. Entonces, es como lo que realmente quiso decir Epicuro y lo que realmente es el hedonismo. Y a todas las personas de Noticias Globovisión Espectáculos para que puedan ir, puedan seguirte y que no se pierdan ningún detalle los próximos proyectos que tienes ahí en mente. Bueno, a toda la audiencia de Globovisión Espectáculos, gracias por vernos. Y nada, los quiero invitar a que puedan seguir mi proyecto musical como arroba soy orlandoni en todas las plataformas de las redes sociales y como orlandoni en las plataformas de consumo musical. Que te saluden y a nosotros también nos pueden seguir como arrobaespectáculos-gb. Chao, chao. Globovisión siempre apoyando el talento nacional, nos encanta hacer esa ventana. Para todos esos venezolanos que quieren presentar su música, también el teatro. Claro, y tenemos que ir a Mérida a disfrutar de la música de Orlandoni. ¿Quieres ir, Caby? Claro que sí. Vamos a ir. Vamos a ir, pero nos quedamos mientras tanto en la próxima parte, en nuestra sección favorita, famosos en las redes, arroba Globovisión y arroespectáculos, guión más bebé. Ya venimos, pendiente con ese viaje a Mérida. Ay, ay, ay. No se marea, está segura de lo que hace, me frontea y no presea. Ella quiere reggaetón si le tiran de enbo. Ella pierde el control y me baja bien.